¡Súbete, súbete, 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 ¡súbete! ¡Hasta la cruz! ¡Y te lleva arribita, arribita hacia las estrellitas! ¡Pues ya venga! ¡Esto se mueve, esto se mueve! ¡Esto está guay! ¡Con esto que te digo, con esto que te cuento, que te comience y con este movimiento! ¡Y con un poco te lleva de pie atrás para adelante como los de Alicante! ¡Súbete, súbete, súbete, ¡súbete, súbete! ¡Hasta la cruz! ¡Mira ahora! ¡Real evento está guay! ¡Amallo! ¡Gracias! ¡Ah! Ven, la de. Te gola, te provoca y te baja los pelos como una loca, ¡toma que toma! Para colocarse de los interciliados. ¡Toma, que toma! Pero, ¿y este Chucho? Y fíjense, 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 fíjense Fíjense, 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 fíjense ¡Y toma, que toma! ¡Toma, que toma! ¡Toma, que toma! Y llega esto porque sí, esto porque quiero, esto porque me da la gana y esto. Y no nos relajamos. ¡Esto se mueve! Y llega aprovechando, aprovechando, que digo yo que ya está bien la cosa maritosa, que esto se va a ver. Colorizcolorado esto ya ha finalizado. Muchas gracias por vuestra visita y hasta la próxima, mis alientes. Y ya saben que todo el que mueva repite si el cuerpo y el bolsillo se lo permiten. Y si todavía no lo han dado a otros espectadores, y ya está aquí, ya se sienten, y ya está la vuelta atrás con el pez. ¡Dos, uno! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, meña! ¡Y toma, aquí no toma vuelta! ¡Y toma, aquí no toca el choco para eso! ¡Juguitos, reteros, bolosas! ¡Y así, así, así! ¡Así se mueve el flip-flay! ¡Que te gola, te provoca y te deja los peros como una loca! ¡Toma, que toma! Y llega la Julia a dar una pausa, una tregua en el camino, van a colocarse, sin recolocarse, pero sin descuidarse, porque para atrás no se lo espera. ¡Toma, que toma! ¡Pero y el piachuchón! ¡Este meteo, este revoltón, que te mueve el loco, te descontrola y te pone para arriba! ¡Arriba! ¡Pero y el piachuchón! ¡Y toma, que toma! ¡Cá te queda, de grande que toma! ¡Y toma, que la pega! ¡Eres, toma, que la chiquilla! ¡Pero y el piachuchón! ¡Este meteo, te lo estorreando! ¡Tú, estás conmigo, te lo estás quedando! ¡Y ya te pongo, que la pega! ¡Este te está quedando! ¡Ja, ja! ¡Mañana la portería! ¡Quien sí, que sí, que te lo digo yo! ¡Este patio no tiene esa unión! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven, Serenia! ¡Y deja! ¡Esto, pobre, que sí! ¡Esto, pobre, que quiero! ¡Esto, pobre, que me da la gana! ¡Y esto, para que te acuerdes de quito a la semana! ¡Toma y toma! ¡Chuchando, chuchando! ¡Y no nos relajamos, teo! ¡Gerala del regalito, del regalote! ¡Para tu culín, para tu culote! ¡Con el movimiento del parapente! ¡Ese movimiento sensualifica lo que le gusta! ¡La rugia le gusta la pared y le gusta! ¡Toma, todo y palaneras! ¡Tres, dos, uno, abajo! ¡Venga! ¡Toma! ¡Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma! ¡Pastillas de goma, que toma! ¡Esto se puede! ¡Venga, aprovechando, aprovechando! ¡Venido yo que ya está bien la cosa mariposa! ¡Esto se va terminando! ¡Golín, coronado! ¡Esto ya ha finalizado! ¡Muchas gracias por vuestra vecina! ¡Y hasta la próxima, mis valientes! ¡Golín, guay!